hola amigos que tal como están esto es reparando en casa y esta oportunidad les vamos a traer lo que es el rumrum no sin antes decirles que no se vayan a olvidar suscribirse por acá en un super like y compartan con sus familiares y sus amigos para que este canal siga subiendo muchísimas gracias por el apoyo ahora sí adelante con el vídeo bueno necesitamos martillo martillo de bolita bajavilo delgadita o nylon también necesitamos nylon y lo más importante para poder hacer tu rumrum necesitamos chapita chapita yo conseguí esta creo que son de cerveza no bebo pero estas son las chapas que necesitamos lo que necesitamos también es algo un lugar donde poder golpear tenemos que aplanar estas chapas las aplanamos completamente tenemos esta pesa acá y empezamos a aplanar prefiero que sea así vamos aplanando los costados primero los costados para que se vaya abriendo necesitamos el martillo de bolita poco a poco va para que se vaya abriendo porque se le dan de frente con el martillo de cabeza o sea el de acá ahorita ya pero hace rato no se podía porque si no se hubiera aplanado los costados seguimos seguimos a también necesitamos un clavo vamos a hacerlo acá directamente a ver como nos queda ya lo aplanamos sin necesidad y como quedo medio así le damos por el otro lado y le seguimos dando por el otro lado hasta que quede completamente plana seguimos dándole después de eso después de esto estamos una maderita intentamos hacerles unos huesitos agarramos de esta maderita y con este de acá tenemos un clavito también con separación más o menos de un centímetro calculando ahí está esto tiene que ser perfecto no porque este no es una ciencia exacta ahora que si lo quieren medir yo lo he hecho al ojo lo quieren medir bien ya pues no y ya está eso es todo no nos ha quedado bien pero les aseguro que va a funcionar más o menos tendría que quedar de este largo de largo de esto de acá que son 50 centímetros agarramos medimos de acá 50 para acá y de acá 50 para acá y acá cortamos o sea estamos hablando de un metro un metro de pavilo pavilo se llama ya tenemos el metro normalmente le echamos un poco de salida así como cuando lo hacen para la aguja para enhebrar la aguja y al igual lo hacen por acá lo hacen por acá lo hacen por acá bien y ya que paso terminan de pasar le hacen un nudo le hacen un nudo normal con un corriente acá si lo pasan ya está para que no quede feo le cortan lo sobrante listo el rum rum tratan de ponerlo en medio y lo único que tienen que hacer es moverlo ahora vamos a hacer otro ya tienen que quitar este de acá este plástico antes de empezar a golpear para que no se quede pegado quedó tienen que golpear hasta que quede tirado la parte de acá lo golpean al costado para que se tire ya se ven como va tirando 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 tirándolo para que nuevamente quedemos con este que es más grande muy bien como va quedando estirando estiradito y así va quedando le hacemos los huecos los huecos vamos a ponerle con con un lápiz vamos a marcar a ver hacemos una raya imaginaria ahí está la raya y le ponemos un punto acá y un punto acá ya está ahora sí ahí está los dos huequitos lo hacen así para que pueda pasar el pavilo y ahí están los dos huequitos diferencia cuánto medio centímetro cuánto 50 centímetros 50 centímetros de ida 50 centímetros de regreso si quieren que sea 60 está bien no hay problema le damos ahí esto tiene 50 centímetros de largo le vamos a dar 10 centímetros más o sea 1 metro 10 listo ahora un poquito salivita como si enhebrasen una una aguja lo pasan aquí fue las manos estuve trabajando en otros proyectos ya personales arreglando cosas de aquí en mi casa que no son parte del canal ya enhebró ahora le hacemos un su nudo remolví no se caiga ya está le cortamos el sobrante ya está y ya tenemos nuestro rumrum el rumrum tiene que estar casi en medio lo único que tienen que hacer es agarrarlo de los costados con un dedo y en medio darle la vuelta esto es como una chapita nada más le da la vuelta le da la vuelta y jala jala por la posición de la cámara no puedo hacerlo bien así escucharon así es como tiene que sonar quien hace lo exacto ahí tiene que quedar jalan y sueltan jalan y sueltan jalan y sueltan así es como se pueden divertir con una chapa y una un pavilo o una pita 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2